No sé si quieres un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra. Como el amor, con tanto amor, me dices tú. Si marchas, no marchas, yo sobre ti. Ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, como me duele, ay, como me duele. Como el amor, con tanto amor, me dices tú. Si marchas, no me muero, yo sobre ti. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. ¡Gracias!